hola un saludo a todos soy david gonzález nuestro patrocinador y lleva unos días pues os llevo hablando de que voy a regalar una membresía premium de crisis por un año a alguno de mis de mis referidos no activos de los que estáis activos pues para explicaros la forma he creado este vídeo y veréis que es muy sencillo que sólo se trata de ser un poco rápido y tomarse la molestia de seguir los pasos y el primero que lo haga pues se lleva una membresía premium por un año entonces lo que tenéis que hacer es escribir a este email que os dejo aquí en el vídeo que podéis ver aquí debajo aquí en azul remarcadito el siguiente paso es que en el asunto del email has de especificar claro que es por la membresía premium de clic sense para que sepa por qué me estás escribiendo muchas veces te llegan mensajes que simplemente dicen quiero participar y bueno y quiero participar en donde por eso que mejor especific es no esto es parte del concurso o bien en el asunto del email o bien dentro del contenido del mensaje que es por el concurso que estoy ofreciendo la membresía premium que eres mi afiliado y todo lo demás perdón pues además en el cuerpo del mensaje has de agregar el email que está registrado en clic sense y tu idea de usuario y de usuario es un numerito que tienes que te puedes encontrar en el en tu enlace de referidos para hacer referidos no este es por ejemplo mi enlace de referidos veis http www.clipsense.com barra interrogación y este número no tú debes de tener un enlace como este en tu en tu área de miembro de clipsense y entonces miras el enlace y miras el numerito que trae al final esa es tu idea de usuario pues me envías esos dos datos a mi email después de haber visto el vídeo y con el asunto y todo como está explicado y entonces el primero que me escriba se lleva el premio no tiene más cosa y cuáles son los premios pues bueno el premio es la membresía premium ya sabemos pero algunos ya sois premium entonces para si alguno de los que sois premium ganáis pues he preparado unos premios para los que son premium valga la redundancia uno de ellos es una licencia de divi si utilizas wordpress que es un tema de wordpress que es lo último del último es espectacular para hacer páginas profesionales a tope y responsivas para los móviles para las tablets y para todo esto y para los que no utilices wordpress o no tengáis un blog ni nada pues entonces tengo un reporte de ingresos en facebook que es bueno para cualquiera cualquiera os puede servir y os va a dar buenas ideas y os va a ayudar a promocionar mejor y pues bueno con todo esto creo que está suficientemente bien explicado al mismo email me escribís y me preguntéis cualquier duda que tengáis vale pues con la misma me despido un gran saludo hasta luego y y Ok.